Hola, soy Natacha Moreno, maestra pastelera Kikes, y hoy quiero enseñarte una deliciosa receta de Kalkup Navideños. Para eso quiero enseñarles cada uno de los ingredientes que debemos utilizar para poder realizar esta receta. Tenemos mantequilla, azúcar refinada, crema de leche o leche, aceite, harina, arándanos o cualquier otro fruto que les encante, polvo de hornear, canela, cocoa en polvo y por supuesto el ingrediente más importante, nuestros Kikes. El primer paso que debemos realizar es hacer un cremado que es unir nuestra mantequilla que debe estar a temperatura ambiente con el azúcar. Colocamos la mantequilla en un bol, vamos a colocar el azúcar refinada y batimos hasta que ponemos una crema muy suave. Debemos realizar este batido alrededor de unos 10 minutos hasta que toda la azúcar esté totalmente incorporada a la mantequilla. Ya tenemos entonces la mantequilla con el azúcar batida, ahora le vamos a agregar las yemas Kikes. Vamos a separar entonces las claras de las yemas. Colocamos en un recipiente las claras y en otro las yemitas, de esa manera las podemos ir separando y hacemos un batido de las grasas con las grasas, en este caso la mantequilla y las yemas y el resto ahorita que son las claras las unimos como si fueran parte de los líquidos. Al batido de la mantequilla vamos a ir incorporando las yemas Kikes. Ya tenemos entonces todas las grasas juntas, ahora vamos a integrar todos los secos. Tenemos la harina, vamos a tamizarla. Es súper importante hacer este proceso porque nos garantiza que nuestro producto quede más suavecito. Colocamos, antes de que terminemos la harina, la cocoa, la canela y el polvo de hornear. Vamos a integrar entonces los ingredientes líquidos que en este caso es el aceite, la crema de leche o la leche y es súper importante para que crezca esponjoso nuestras claras Kikes. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para el batido. Vamos a integrarlos muy bien, recuerden que cuando ya se pone la harina, no debemos de subir la velocidad del batido para que ella no desarrolle gluten. En este momento que ya tenemos toda la mezcla, vamos a adicionar los arándanos. Podemos también colocar nueces, cip de chocolate, pasas, ponerle un poquito de licor, todos los ingredientes que ustedes quieran para enriquecer esta mezcla. Miren, el batido es muy estable porque no se caen las aspas, no está cortado, está brillante y cremoso. Ya nos damos cuenta que está listo. Escogimos estos capacillos con decoraciones navideñas y es de un papel que es resistente al horneo. Si no tenemos estos, no hay ningún inconveniente. Podemos hacerlos en los tradicionales, en los moldes de aluminio, engrasamos, ponemos harina y llenamos de mezcla. Vamos a colocar entonces la porción necesaria, que es una cucharadita y media de esta cuchara de helado, que es perfecta para realizar este trabajo, ya que no hacemos ningún reguerito, controla la cantidad y lo hacemos mucho más rápido. Ya están listas todas nuestras tortitas. Algo súper rico y divertido es decorarlos. Vamos a hacerles una decoración navideña con fondant. Es una cubierta especial para decorar tortas o cupcakes, como en este caso. Entonces, manos a la obra. Tenemos unas bases circulares de los colores navideños, tenemos blanco, tenemos rojo y tenemos unas coronitas verdes. Entonces, vamos a poner mucho cuidado a este detalle. Lo primero que vamos a hacer es ponerle a nuestras tortitas un poquito de arequipe o de alguna crema de mantequilla para que el fondant se pueda pegar. No lo hacemos de una manera exagerada porque si no, también lo manchamos o se corre con el tiempo. Entonces, en la superficie ponemos un poco, esto funciona como pegamento y de esta forma nos permite moldearlos. Como les dije, tenemos varias decoraciones. Entonces, vamos a hacer una barriguita de Papa Noé. Con el círculo rojo lo vamos a poner y vamos a empezar a forrar y a presionar toda la superficie hasta que se adhiere. Donde veamos que nos queda un poquitico sin cubrir, lo estiramos y como el fondant es muy elástico, él va a cubrir la superficie. Tenemos entonces un cinturón negro que es el cinturón de Papa Noé. Tomamos un poquito de agua con la ayuda de un pincel. Vamos a ponerlo el agüita donde sería la barriguita de Papa Noé. Dejamos esto y seguimos apretando. Tenemos una figurita blanca que es la barbita. Hacemos lo mismo. Ponemos en la parte que creemos que iría y apretamos suavemente. Nos faltan los botoncitos de la camisa. Tenemos unas bolitas y las colocaríamos una y dos. Ya tenemos nuestra primer barriguita de Papa Noé. Vamos a hacer entonces otra figura con una base circular blanca. Vamos a hacer el arbolito. Lo colocamos sobre nuestro cupcake y lo presionamos hasta que nos cubra la base. El arbolito también ya cortado le vamos a poner un poco de agua. Buscamos el lado más adecuado para ponerlo y presionamos suavemente con la mano. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden, atrévanse, háganlo en casa y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Hasta la próxima oportunidad!